¡Suscríbete al canal! Y no tanto un juego facilote o digamos que para aprovechar el tirón de la franquicia, ¿no? O sea, no es un puzzle, ¿vale? No es el Candy Crush adaptado a Valkyrie Profile sino que es un RPG con el estilo clásico que caracteriza a la franquicia a priori por lo que he visto y en fin, vamos a ver qué tal está porque en serio, tiene muy, 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 pero que muy buena pinta y ojalá algún día salga de Japón. Lo veo complicado porque, por ejemplo, Mobius Final Fantasy no ha salido a pesar del nombre de la franquicia y tal, así que con Valkyrie Profile lo veo más jodido porque realmente no tiene mucho margen de ventas a nivel global. Pero bueno, ya veremos, tiempo al tiempo. Si Kingdom Hearts Unchained si ha acabado llegando, ¿por qué no va a llegar este? Y vamos a ver. Está en japonés, obviamente, con lo cual no entiendo una mierda de lo que me están contando. Vale, aquí me imagino que es poner mi nombre, ¿no? Porque si no, me imagino que será eso, no tengo ni puta idea, no soy japonés, ¿vale? Lo siento mucho, no voy a poder traducir la historia. A pesar de que he leído que es bastante sencillita, simplemente... Ah, que tiene doblaje. Bien, bien, bien. Vale, vamos a dejarlo un poquito. Vale, creo que Mirai es milagro. Es que quiero sonar esa palabra. Vale, me está interesando mucho la historia, como veis. Vale. Vale. Me gusta como marca esto con las plumitas. Igual deberé saltarme esto, ¿eh? Porque es que realmente no me he enterado de una puta mierda. Vale. Tenemos a dos personas aquí. El de la derecha, pelo sefirot, una armadura que le deja el torso al descubierto, muy, muy práctica en combate. Tenemos a una waifu aquí. Tenemos a un clon de Dart, The Legend of Dragoon. Tenemos al típico con la capucha, que va de malote, pero luego en el fondo es un villano camuflado. Vale. Bueno, chicos, me importa una mierda vuestra historia. Es que no me he enterado de nada. Vale, es el rojo. Rojo para confirmar, azul para cancelar. Vale. Valkyr Anatomy, The Origin. En serio. Si no me entero de nada, pues no tiene mucho sentido estar pasando texto en japonés continuamente. Me ha parecido sorprendente que tenga doblaje al japonés, ¿no? No sabía ir a doblaje. Sería simplemente textos y ya está. Pero bueno, bien, bien, bien. Lo siento. Skip. No me entero de una mierda, tío. Quest Start. Vale, comenzamos aquí. Me está enseñando que haciendo clic en el mapa, cambiamos de zona, ¿no? Imagino. Vale, gastamos puntos de AP. Imagino que será el trucazo. Vale, tenemos el AP arriba. Tenemos 30 de 30. Vale. Vamos a mirar un poquito la pantalla primero. Vitalidad 915. Tenemos tesoros por descubrir. Esto es muy al estilo Kingdom Hearts. Lanche en el Chi, quiero decir. Vale, vamos a ir a pomernos. Gastamos un punto de AP yendo hasta el cofre. Vale. A ver, vamos al cofre. Perfecto. Vale, esto es un enemigo, entiendo. Gastamos un punto. Vale. Es lo típico que hacen de regenerar los puntos, etcétera, porque es un juego para móviles. Pero por lo que he leído, no tiene microtransacciones, ¿vale? Así que eso puede estar bastante bien. Vale. Veo bien lo de Tap, Touch. O sea, eso me queda clarísimo. Imagino que será hacer clic en cada uno de los personajes para que de esta forma... Vale. Sueltan diamantitos, ¿no? Vale. Hacemos Tap y atacan. Vale, pues sí. Los combos son, efectivamente, muy al estilo Valkyrie Profile. Ir enlazando unos con otros. Vale. Tenemos parties, ¿no? O defensas. Imagino que será... Vale. Haciendo clic en el momento exacto, bloqueamos en cierto modo el ataque. Vale. Si hacemos de abajo a arriba una flechita, hacemos un ataque especial, ¿puede ser? Por la skill directamente, vamos a ver. Vale, se parece que sí. No tiene nada este tío. Ups, me he saltado eso sin querer. Vale. Seguir atacando. Bien, es un combo de 7 hits. No está mal, ¿eh? No está mal para empezar. Vale. Tiene que haber bloqueado, pero no lo hice porque estaba flipando con la pantalla. Y nos han bajado la magia, parece. Over attack. Vale. Vale. Muy bien. Empieza bien la cosa. Sí, señor. Vale, vale, perfecto. Hemos ganado experiencia, etcétera. Diamantitos, ¿no nos dan? Tampoco. Cofres. Vale, no pasa nada. Simplemente ir explorando un poquito el juego y ver qué tal. Tenemos 12 APs aquí que no sé qué significa realmente. Vamos a darle click porque nos lo manda. Vale, es para aumentar... Para recuperar vida. Vale, tenemos 124. Podemos aumentar a 920. Venga, ¿qué más da? Regeneramos un poco de HP y de hit points, bueno. Vale, vamos por aquí. Vale, parece que falta el mapa mundi habitual, ¿vale? Tenemos este overworld pequeñito. Es normal, es un juego de móviles a fin de cuentas. Tampoco vamos a criticarlo por esto, vale. Hacemos aquí, bajamos por el puente. Vale, no me ha quedado muy claro. Ah, podemos ver el mapeado. Perfecto. Vale. Gastamos un punto de AP para crear un puente, ¿puede ser? Vale, sí, efectivamente. Para crear, digamos, zonas por las cuales pasar de un punto a otro del mapeado, tenemos que gastar APs. O sea, que en el fondo todo el juego está diseñado para que no vicies 5 horas seguidas, sino que tengas que esperar cierto tiempo para regenerar. Eso es bueno porque es un juego hecho para móviles, es decir, para partidas cortas, por así decirlo. Entonces, está bien pensado desde ese punto de vista. Vale, hemos reventado a un tío con un hit. Está enseñándonos para qué sirve cada punto de AP, básicamente, ¿no? Es la zona superior. Vale, perfecto. Vale, eso de que cada movimiento gaste puntos es un poco raro, ¿verdad? Teniendo en cuenta que nos quedan, pues, dos tercios de lo que teníamos al principio. 20 de 30, vaya. Vale, cuando esto llega a tope podemos hacer un ataque especial, tiene sentido. Vale, va aumentando, etcétera, etcétera. Vamos a meter primero este. Vale, tiene más sentido meter primero el de ella, que le eleva. Ahí está el tema. Vale, perfecto. Vamos a protegerle. No ha protegido, qué raro. Vale, esto no sé lo que significa 4 y 3. ¿Será ataque sin gran rango, puede ser? Target enemy. No sé muy bien qué significa esto. Target enemy, ya le estoy. Ah, vale, había que seleccionar la barrita de ataque especial. Vale. Ok. Y hemos obtenido un cofre de bronce. No está mal, no está mal. En serio, me está pareciendo un juego bastante apañadete para ser lo que es. A falta de ver la historia, obviamente. Hablando de lo cual. Mira, aquí no hay doblaje, por cierto. Solamente son textos. Aparte que el doblaje se reserva para secuencias muy concretas. Imagino que el prólogo, momentos más dramáticos, etc. Vale, tenemos un niño genérico místico. Vale. Bueno, el doblaje está de forma random y aleatoria, vaya. Vale, vale, vale. Muy bien. Sí, señor. Aumentamos de rango de lo que quiera que sea esto. Vale, abrimos el cofre. Obtenemos un ítem. Bueno, tiene sentido. Cargando el qué. Quest clear. Vale, hemos completado la primera quest. Vale, está bien. Estaban explicándonos las recompensas, etc. Vale, perfecto. Bien, ¿esto qué es? Vale, no puedo saber lo que es sin... ¿Puedo gastarlo? Vale, parece que no. Bueno, da igual. Ya miraremos poco a poco cómo funciona esto. Vale, estamos aquí en el menú del juego. Vale, esto es muy el estilo que no harás en Genes. Sí, de hecho debe ser del mismo equipo porque es que es muy, muy, muy similar en todos los sentidos, tío. Vamos a darle al ceiling este. ¿No se puede? A ver, estoy dándole a todos los lados. Como veis en pantalla. ¿Aquí no pasa nada? No, no pasa nada. Vale, pues simplemente tenemos que ir aquí. A que nos expliquen lo que quiera que sea esto. Vale. Digamos que sí porque acepto cualquier cosa porque sé que el rojo es aceptar touch. ¡Oh, un arco de fuego! Awesome, venga, venga, venga. ¿Y qué más? Sí, sí, venga, dame más. Una espada de fuego con cinco estrellacas, loco. Vale, vale, perfecto. Esta me la voy a equipar en cuanto pueda. Y está con cuatro. Vale. Tenemos que crear icono azul. Elegimos aquí el objeto. Vale. Vale, pues vamos a ver si podemos hacer otra misión. Para poner en práctica las nuevas... ¿Cómo se llama esto? Las nuevas armas. Esto creo que es que está descargando información del servidor o algo así. O sea, que debe ser un juego episodico y por eso tarda cierto tiempo. Pero bueno, no pasa nada. Vale, pues ya está, 98%. He cortado un trocito porque si no era muy absurdo. Vamos a ver qué tal está ahora. Vale, tenemos un montón de... Vale, estos son los bonus diarios, entiendo. Tenemos bonus programados hasta el día 10 de mayo. Podemos obtener el... No. Vale. Vamos a ver el tema del equipo, ¿vale? No sé qué he hecho. No, no, no. No quería hacer eso. Vale, es... The Origin, bla, 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 DL. Debe ser Downloadable Content o algo así. No, no me interesa esto. Quiero equiparme... A ver. Vale. Me quiero equipar las armas, tío. Sería ideal, la verdad. Ya que me han dado espadas y la hostia, pues... Esto debe ser el... Vale. Configuración de equipo. Vale. Ese... Ah, vale, aquí está. Perfecto, perfecto. Main Weapon, Sub Weapon, perfecto. Vamos a ver. Vale, aquí nos ponen las estadísticas de lo que hace y lo que deja de hacer. Bien. Va, tenemos como Main Weapon una espada con una estrella, que voy a cambiarla por esta espada, por 5. Además, aumenta. Madre mía lo que aumenta. Uy, espérate. 42. Uf, que vas, que es la polla esta espada, tío. Venga, pónmela, pero ya. Y en segunda arma vamos a poner el arquete. Aunque el arco quizás sea mejor para el otro, tío. Vamos a ir con la espada de 4, esta. Uf. Ups, me he equivocado. No, esta no me interesa. Quiero la espada de 4, esta. Vale. Vale. Y Sub Weapon 2. Pues vamos a ir también con el arco. ¿Este es cuál es mejor? Joder. Vale, vale, vale. Creo que es mucho mejor el de nivel 20, pero es absurdo que no podamos poner ya. ¡Lole! He vaciado esto. Me cago en la puta. Vale, vale, ya está. Vale, ¿cómo cambiamos de tal? Es que esto no me interesa porque no puedo entender nada, tío. Es para poner slots de equipo y tal. O sea, me imagino que gemas y todo aquello. Vale. Esto es para mejorar algún punto y tal. Si tuvieras puntos de mejora. Y esto, no sé, para qué cojones es. Vale. ¿Cómo vuelvo atrás? ¿Se ha quedado el equipo puesto? Perfecto. Era lo que quería saber. Vale. Vamos a ponerle algo al tío este, al arquero. Ah, vale. Es que se le ha quitado a ello, tío. Vale, vale. Le ponemos la de segunda esta. Y vamos para atrás. Y creo que ahora ya no tiene nada en el segundo slot. ¿Puede ser? Vale. Entiendo perfectamente cómo funciona esto. Pues que realmente para lo que es esto no me interesa, tío. Vale. Da igual. Vamos así perfectamente. Tenemos dos armas para cada uno de ellos. Vamos para atrás. Vale. Quiero hacer una quest. Básicamente es lo que quiero seguir avanzando y todo aquello. Esto del ceiling no sé para qué es. Pero bueno. Vamos a ir, por ejemplo, a ver aquí qué hay. Vale. Son como las opciones. Estoy un poco perdido ahora mismo, como podéis comprobar. De japonés no es perfecto, pero... No sé realmente cómo se activan las misiones, tío. Es una... Vale. Main story, safe story. Perfecto. 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 Vamos a la main story. Tenemos tres opciones. Vamos a ir a la primera, obviamente. Pide nivel uno y gasta un punto de AP. Perfecto. Tenemos otra especie de boss aquí, ¿no? Vale. Pues va a ser el vídeo del día. Va a ser básicamente esto. Sí. Sí. Perfecto. Vamos tal cual estamos. Vale. Esto es una vez más como el Kingdom Hearts. Podemos elegir a una especie de acompañante. Y vamos a pillar a este tío, por ejemplo. Que parece que lo peta bastante. Sí. Tíralo. No. No le he dado bien. Puede ser eso. Vale. Parece que no le he dado bien. Y que he cancelado algún tipo de mierda. Vale. Main story. Vamos con esta. Vamos allá. Y vamos allá. Vale. Me imagino que se va a reemplazar. Ah, vale. Que excede algo, ¿no? Creo que eso... Estamos ya empezando. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Parece que estamos empezando la misión. La quest. Bueno. Vale. Estamos ya en la nueva misión, chicos. Tenemos a una chica aquí muy mística. Que me cuenta muchas cosas interesantes. ¿Vale? 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 Claro, estoy de acuerdo. Muy bien todo. Venga. Skip. Sí. No es que no me interese. Es que no lo entiendo. ¿Vale, chicos? No es que haga esto en todos los RPGs que existen. Aunque sin algunos. No lo niego. Vamos allá. Venga. Vamos a darle una paliza a esta gentuza. Pa. 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 Vale. Lo he dejado. Pero vamos. Rotísimo. Venga. Mete caña. Mete caña. Mete caña. Mete caña. Paz. Uh. Lo que mete el amigo. Vale. Está muertísimo, hostío. O sea, voy súper OP. Me han dado unas armas que yo creo que están rotas. Es que es absurdo. Vale. Máximo nivel. Parece que es el 25. Tengo nivel 3, ¿no? O algo así entendido. Vale. Tap. Nos vamos a quedar sin AP. Vamos a ver el mapa. Aquí tenemos un cofre. Vamos a ir a por el cofre primero. Esto me mola poder ver el mapa, ¿eh? Esto parece ser el GP. Vamos a ir a por este tío. Sí. Honestamente me está pareciendo que el sistema está bien salvado, ¿eh? Ha usado una opción curativa. Vale. Enemy turn. No me ha protegido. No pasa nada. El juego se ve bastante de puta madre. O sea, y sin realizaciones ni nada. O sea, fuera de coñas. Creo que está muy, muy apañado el Valkyrie Profile este. O Valkyrie Anatomia Diorin. Vale. Nivel 4 de 25. Bueno, está bien. Vale. Vamos a coger el cofre este porque me lo marcan con un iconito. Será porque... Vale. Porque era un cofre camuflado de plata. Vale. Aquí no hay nada. Vamos a ir directamente a por el pavo este. Sea lo que sea. Gasto 3 puntos de AP. Me da igual. Uno, dos... Ah, no. Que hay uno de intermedio. Vale. No pasa nada. A ver. Dale, dale. Dale, dale. Dale. Perfecto. Bueno. No pasa nada. Que no es que tengo un poco de vida. Es un poco absurdo realmente porque... Con las armas que tenemos, tío... Yo creo que... Está mal el sistema de... De azar. Que dropea las armas. Porque, en fin. Aunque en el Kingdom Hearts Unchained. Sí, pasaba lo mismo. Te daban cartas de nivel 4. De nivel 5. O sea, la primera vez que lo hice. Me dieron a Cloud. A Tifa. Que quieras que no. Son personajes potentorros. Me den hits bastante importantes. Y da la impresión de que aquí pasa lo mismo. Imagino que para enganchar a la gente. ¿No? A fin de cuentas. Porque si les das un arma que hace... Un hit más. Pues tampoco van a seguir jugando. Vale. Pensé que era un boss. Pero no son enemigos genéricos. Overattacks. Sería guay llegar al Overattack, tío. Para hacer un... Un ataque multi de puta madre. Vale. Vamos a usar el Askin de este. Es que es guapísimo, tío. Como está diseñado. En serio. Muy, muy cómodo. Súper ágil. Dinámico. Joder, Square Enix. Puedes haber sacado esto en la 3DS o algo, ¿sabes? No sé. Pero bueno. Lo bueno que salgan móviles. Es que están ya diseñados para alta resolución. Para 1080p. Con lo cual es posible que si algún día sale fuera de móviles pueda hacerlo en PC. Es el único punto positivo que le veo. Vamos a saltarnos esto porque no entiendo una mierda. Y Quest Clear. O sea, esperaba un boss, tío. Me hubiera gustado enseñaros un boss. Honestamente. Y Berro también yo. Porque si no... Vale, damos un cetro a nivel 3. Y una monedita. O cinco monedas. No sé qué ha hecho Yamikazu. Pero bueno, ha estado ahí. No ha salido en ningún momento. Vamos a hacer una misión de Another Story, ¿vale? Vamos a probar simplemente. Era aquí. En lugar de Main Story, Side Story. Ah, no tenemos ninguna activada. Vale, vale. Pues es un problema eso. Vale, pues vengamos con otra de Main Story. Por ejemplo, esto que tiene. ¿Podemos ver los enemigos? Sí. Es que nunca llego a encontrarme al pavo este, ¿eh? No puedo realmente. Vamos a ver. O sea, me gustaría ver un boss, tío. Un dragón o algo así guapo, ¿sabes? Que digas tú. Guau. Vale, esta es la que estaba mirando ahora mismo. Uh, aquí hay un enemigo nuevo. Vale, vamos a por esta. Vamos a ver qué tal está esta misión. Eh, y nos vamos, por ejemplo, con... Support Character. Bueno, efectivamente, vamos a ir con... Vamos con la niña esta, tío. Que parece que como que cura, ¿no? O algo así. Venga, vamos para allá. A ver qué tal se nos da esta partida nueva. Imagino que tardará en cargar un ratito. O igual ya no carga más. Pero igual ya ha cargado lo suficiente. Para que esto ya esté perfecto. Mira, ya he cargado perfecto. Vamos a pasar al texto. Que no tiene mucho sentido dejarlo. Y comenzamos la misión. Vale, tenemos que buscar el objetivo que es... Eh... Son siempre los mismos tíos. O sea, hay que llegar hasta aquí, pero claro. Hay un montón de ellos. O sea, vamos a pasar a los cofres. Vamos a ir directamente a por el pavo este. Que es mi objetivo. O sea, obviamente, tendré que chocarme con Gentuza. Pero igualmente, el objetivo es ese. Llegar al... Entre comillas, boss. Venga, tírala ahí. Mete combo. Vale, perfecto. Vale. Disparamos con arco y levantamos a este tío. Perfecto. El overdrive tarda en cargarlo, eh. Es cierto. Bastante más de lo que quería. Bueno, no pasa nada. Vale. Nivel 4. No sé en qué momento sale el support. No sé cómo se activa. En el Kingdom Hearts es una carta extra que viene... Eh... Una carta, no. Una medalla extra que viene en la baraja o en el mazo o como lo que... Vale, estamos atacando las rémoras ahora. Sí, en ningún sentido. Vale. Tienen todo el diseño estándar en el mapeado. Pero en el fondo te encuentras con peces. Me ha quitado 9. O sea... Es que para eso no sé ni por qué viene a luchar contra mí. En fin. Vale. Combo de... Nada, ya está. Muertísima la rémora esta. Ah, arriba está el support. Vale, estoy ciego, tío. Vale. Vamos a usar el support después, ¿vale? Cuando nos llevamos un poquito cascadetes. Con poca vida. Vamos a poner este todavía. Vale. Este rojo entiendo que es más fuerte. Venga. Vale. Ataca con combo. Vale. Ahí he fallado el yagel. No pasa nada. Vale. Estamos con un montón de vida. Tenemos 1300 de momento. Más el trope que son como 1500 o algo así. O sea, es imposible que nos maten. Y el over attack no sé cómo se hace, tío. O sea, creo que es cargando la barrita de tal, pero... Tarda un huevo. No sé por qué. Vamos a... Ya que estamos aquí... Vamos a hacer coger el cofre este. Total. Los apenos la pelan bastante. Vale. Vamos por aquí. Sí. Vamos a matar al tío este random. Que vuelven a ser las rémoras. No sé por qué el diseño del mapeado es siempre el mismo. Podría haberlo cambiado eso, honestamente. No nos hubiera costado mucho poner un modelado entre este diferente, pero bueno. Vale. Tírale. Ups. No le he dado ahí. No le he dado. Dale. Ahí está. Perfecto. Con bazo del copón para matar a unas mierdas estas. Vale. Vale. Perfecto. Y ahora sí, vamos allá por el boss. O lo que sea esto. Vale. Vamos allá. Que no se diga. Bueno, no es un boss. Es uno de cada. O sea... Vamos a usar el support solamente para ver cómo se... Qué hace. ¿Por qué? LOL. Vale. Pensé que era una tía que le lanzaba un objeto curativo o algo así. O sea... Una Healer. No... No una asesina en serie. No, tú cantas. O sea, tú... A tu bola, muchacha. Vale. Muy bien. O sea... Skip. Vamos a ver primero un poco los artworks, por lo menos. Ver un poquito el estilo artístico. Que honestamente, los diseños no me gustan mucho, eh. O sea, me gusta mucho el artwork principal. Pero estos diseños son un poquito genericuchos. Son muy de... Juego RPG genérico. Sin ninguna chispa. Pero bueno, no pasa nada. Quest clear. Vale. Pues por aquí vamos a dejar el gameplay de este Valkyr Anatomia The Origin. Siempre tengo en la cabeza decir Valkyr Profile, pero no. Bueno, se han dado un báculo y lo mismo de antes. Medallas. Que... No sé si he aceptado quedarme con ella. Porque es una tía bastante pro. Vale. Pues lo dicho. Hasta aquí el gameplay comentado de Valkyr Anatomia. Espero que os haya gustado, chicos. En caso de que os muele muchísimo. Me plantearé subir un segundo vídeo mostrando otro tipo de cosas. Ya con edición bastante bruta. Porque si no, imagino que todo al principio será lo mismo. Y eso. Si llegamos a X likes o que sea 200, por ejemplo. Pues subiré otro vídeo cuando toque. El martes o el miércoles, cuando sea. Y nada más. En los comentarios podéis decirme lo que se os ocurra. Como siempre digo. Y si os ha molado el vídeo, pues eso, un like. Venga. Hasta luego, chavales. Pero oye, el juego mola bastante. En fin. Adiós.